Para empezar pido disculpas de antemano por lo extenso de este relato y quiero dejar firmemente claro que no me importa si se cree o no. Si no puedes creerlo solo puedo decir que lo entiendo y que yo mismo no lo haría si no lo hubiera vivido. Esto fue hace tres años. Estaba haciendo estudios de posgrado relacionados con las comunidades aborígenes. Me permitieron una estancia en la ciudad Yolgu de Raminjinin, en la tierra de Arnem, que es una pequeña franja de tierra medio urbanizada que limita con la enorme cienaga de mierda que se llama amablemente pantano de Ararfura. El pantano es probablemente uno de los lugares más salvajes de Australia. Imagina una franja de bosque en perpetua descomposición del tamaño de un país inundado en una llanura de agua estancada y maloliente. Y con cocodrilos como verdadero peligro. Mi casa era básicamente una choza y estaba justo en el borde del pantano. Técnicamente no estaba dentro de los límites de la ciudad y en realidad estaba a un buen par de kilómetros de distancia por un camino de tierra. Era una casa de campo abandonada y la tenía toda para mí. La parte trasera tenía una veranda que daba al gran pantano negro, unas vistas impresionantes al anochecer, y a ambos lados estaba rodeada de un polvoriento círculo de eucaliptos. Literalmente no conocía a nadie y no voy a mentir si digo que aquellas primeras semanas fueron espeluznantes, porque intenté aclimatarme a estar más solo de lo que nunca había estado antes, en una vieja y oxidada caseta de hojalata a medio camino de la ciudad, en un claro al borde del pantano. Pero la adaptación es una virtud y pronto pasé mi tiempo libre arreglando el lugar e incluso sembrando semillas en la parte delantera y talando algunos árboles pequeños. Pero la capacidad de adaptación es una virtud y pronto pasé mi tiempo libre arreglando la casa, sembrando semillas en la parte delantera y talando algunos árboles pequeños. Recuerdo el orgullo que sentí al talar un árbol pequeño por primera vez, después de jadear durante horas. Cuando fui al pueblo y vendí la madera, dije a la gente que había tardado mucho menos de lo que había tardado en realidad. Todos estaban acostumbrados al trabajo duro y fue un choque cultural cuando cené en casas que no tenían televisión, por no hablar de ordenador. No toda la gente vivía exactamente en lo que se denominaría pobreza, ya que algunos lugares eran más ricos que otros en el sentido típico y, de todos modos, había un verdadero esfuerzo por mantener una distancia con algunas normas de la sociedad exterior. Por ejemplo, había, y sigue habiendo, una prohibición de beber que se tomó bastante en serio mientras estuve allí. Así que estuve sobrio durante un año entero, aunque muchos de los que han oído la historia han sugerido que estaba borracho o drogado. El primer mes, más o menos, fue duro, pero estimulante y me ayudó a seguir adelante. Como ya he dicho, me costó un poco el aislamiento y tener que pasar el tiempo haciendo cosas que normalmente no haría, como labrar la tierra y cortar leña, pero fue una buena desintoxicación y, al cabo de un tiempo, el olor del pantano se hizo menos desagradable. Al principio, los sonidos de los diferentes pájaros y de la vida nocturna casi no me dejaban dormir, pero con el tiempo aprendí a distinguir los ruidos de los pájaros y de los reptiles y me sentí reconfortado. En dos ocasiones tuve la suerte de oír la estruendosa voz de un cocodrilo cerca de la casa. Fue una auténtica vuelta a la naturaleza, y al segundo mes ya me había acostumbrado y adaptado por completo a pasar largos periodos de tiempo a solas conmigo mismo en el monte. Fue en algún momento de este segundo mes cuando ocurrió por primera vez, aunque en aquel momento no pensé en ello. Estaba sentada en el porche trasero en una tarde muy cálida y fresca. Estaba leyendo, creo, cuando al cabo de un rato me di cuenta de un extraño silencio. Tuve que abusar el oído durante un rato, pero pronto pude confirmar que sólo se oían los sonidos de una ligera brisa, el suave movimiento del agua y el crujido de mi mecedora. El coro de pájaros, insectos y ranas, normalmente envolvente, se había calmado en algún momento. Al sentir este silencio repentino, me invadió una sensación sin igual y me estremecí físicamente. Fue como si se melaran los huesos y me invadiera una frialdad interna y un hormigueo por toda la piel. Me mareé mucho y pensé que iba a vomitar, así que... Así que me levanté y en el segundo en que puse la cabeza sucedió y terminó antes de que pudiera registrar lo que había visto. Es imposible describir cómo debí percibirlo en ese momento, todo lo que puedo decir es que vi un árbol cercano, una larga y delgada lanza blanca que estaba a cierta distancia y debajo de un par de árboles más grandes. Este árbol era como muchos otros, se había desprendido de sus ramas, dejando sólo el tronco erguido. Lo que vi fue que este árbol se sacudía rápidamente, como si estuviera teniendo un maldito ataque, antes de retorcerse en su lugar y quedarse quieto de nuevo. Ningún otro árbol cercano hizo lo mismo. Dudé de mis propios ojos. El mareo se olvidó me quedé mirándolo durante mucho tiempo, no muy asustado pero tampoco especialmente cómodo. No podía decir lo que había visto y si era o no un efecto secundario de leadrush o no. El árbol se quedó ahí, quieto como siempre y me di cuenta de que el canto de los pájaros había vuelto y el calor volvió a mi cuerpo y me olvidé de ello durante mucho tiempo. Me había enrollado con un profesor de la zona y ahora pasaba tres días de la semana hablando con niños en el centro educativo, así que pasaba menos horas de luz en casa. En esos atardeceres nublados solía sentarme en el porche y fumar tranquilamente, quizá leer hasta que llegaba la noche. A medida que el verano se convertía en la estación que viniera después, el ciclo no era muy pronunciado en esa región, que sigue siendo muy húmeda la mayor parte del año, noté un aumento de los insectos. No me molestan los bichos, pero creo que a todo el mundo le dan un poco de miedo esas moscas de las grullas voladoras de largas patas, pero que en esa zona se llamaban papá patas largas. Recuerdo estar sentado en la veranda y ver por primera vez un gran enjambre de esas cosas, tal vez recién eclosionadas, formando grandes nubes contra la luz anaranjada del cielo. Los craneflilles en ese enjambre se hicieron tan jodidamente grandes que podías oírlos crujir unos contra otros y eso no es exageración. Esas cosas podían estar a metros de distancia y oyas el sonido de vibración de sus alas. Como he dicho, no tengo mucho miedo a los bichos, pero cuando fui a mear en mitad de la noche, el baño era una especie de retrete, y me encontré en un espacio reducido con una mosca grulla del tamaño de una gaviota zumbando alrededor de la luz, chocando de vez en cuando conmigo y tocando mi cuerpo con sus horribles y largas patas, me puse un poco nervioso. El otro bicho que empezó a inquietarme fue una especie de molusco parecido a un percebe que aparecía en grupos en la orilla del agua después de llover. Estas cosas no eran particularmente espeluznantes, pero me preocupaban porque crecían rápidamente y a menudo se extendían hasta los escalones de la veranda. Pregunté a un pescador local cómo quitarlos y él fue a su camioneta y volvió con un rascador de pintura metálico. Así que añadí el trabajo de rascar estas pequeñas cosas de percebes de los viejos escalones de madera. No fue divertido experimentar sus cuerpos rojizos interiores, la forma en que se despegaban como una costra de cáscara dura y el olor verdaderamente nocivo. Aparte de la creciente presencia de insectos dentro y alrededor de la casa, yo me mantenía bien. Seguía limpiando la zona de malas hierbas y talando arbolitos para venderlos en el pueblo. Además de los insectos, el cambio estacional había traído una marea de basura al agua, como me habían dicho que ocurría todos los años. Cada vez se acumulaban más cúmulos de plásticos viejos y botellas y mierda en una línea de detritus fuera de la casa. Empecé a recogerla por las mañanas, manteniendo el agua clena mientras estaba allí. Una mañana, mientras lo hacía, por alguna razón decidí mirar directamente hacia el viejo árbol blanco que me había asustado por un momento y vi que no estaba allí. Al principio, más confuso que asustado, me pasé por la línea de flotación, convencido de que me había equivocado del lugar. Pero no, no me había equivocado. Todo en la zona parecía como siempre, claro en mi mente tras muchas tardes de estudio. Todo menos ese pequeño árbol, donde ahora solo había una mancha de tierra desnuda. No tuve tiempo de pensar en ello, pero a medida que pasaba el día enseñando, temía cada vez más el regreso a casa. Incluso intenté quedar con un par de amigos que había hecho para que vinieran esa noche, pero insistieron en posponerlo hasta el fin de semana. Aquella noche conduje sola hasta mi casa y cuando regresé estaba completamente oscuro. Los cantos nocturnos de los búhos y los pájaros del pantano no me reconfortaban. No podía quitarme de la cabeza la imagen de aquel árbol tembloroso. No tenía motivos para pensar en ello, ni en lo que podría significar, pero la imagen, como un horrible fallo en la realidad, me acosaba por mucho que intentara distraerme. Nunca olvidaré aquella noche en la que me quedé despierto en la oscuridad oyendo por la ventana un sonido, un crujido lento y prolongado, un chasquido. Ya lo había oído antes, un sonido del bosque entre muchos, pero aquella noche caló hondo en mis nervios crispados. Me quedé tumbado mucho rato escuchándolo. Sonaba como si una especie de poste desvencijado se balanceara a escasos centímetros de mi ventana. Era demasiado cobarde para mirar por la ventana, así que examiné la mancha de luz de luna que se proyectaba en el suelo. Podía ver tantas cosas moviéndose, las ramas de los árboles al viento, que era imposible distinguir nada. Entonces, con total claridad oí un ruido espantoso. No había ningún árbol cerca de la ventana, ni ningún arbusto, ni nada por el estilo. Intenté pensar frenéticamente en razones inventadas. Tal vez el canalón se había soltado y estaba golpeando el cristal con el viento, o era una de esas moscas cojoneras que golpean el cristal. Pero no me atreví a mirar y me quedé tumbado, rígido, haciéndome dormido. Esperé así unos 20 minutos hasta que el ruido se desvaneció. Tardé un rato en armarme de valor para asomarme pero, por supuesto, cuando lo hice no había nada. Al cabo de un rato fue más fácil convencerme de que en realidad había sido algo normal, de que se trataba de algo sin importancia, y me fui a dormir. El día siguiente fue especialmente luminoso. Hacía ese tipo de calor que es denso y palpable en el aire, lo cual es mucho decir teniendo en cuenta el tiempo habitual. En cierto modo, mi recuerdo de ese día, revisitado tantas veces, está saturado de calor, como una foto que se oscurece con el tiempo si se deja a la luz. La primera vez que me levanté era un día como otro cualquiera. Los acontecimientos de la noche anterior y algún que otro árbol se me olvidaron mientras seguía con mis rituales matutinos automáticos. Aún no había hecho mucho calor y todo estaba muy bien iluminado. La vista del pantano era preciosa. El sol detrás de las copas parecía escarchar cada hoja con oro. Había una oleada de ruido de pájaros y vi un par de aves zancudas en busca de ranas o lagartijas, anticipándose al calor del día. Trabajé mucho en mi estudio por la mañana. Después de unos cuantos cafés de más, me entró esa inquietud sobreestimulada y no pude concentrarme más en el trabajo, mirando continuamente por la ventana y encontrando tareas que hacer. La vista por la ventana era especialmente atractiva. La cafeína y la luminosidad lo proyectaban todo con todo lujo de detalles. Al ver algo de basura en la orilla me convencí a mí mismo de que había que dragarla. Así que, feliz, bajé al agua y revolví por las pequeñas islas y riachuelos recogiendo la basura que había flotado durante la noche, o quizás algunos habían estado flotando allí mucho tiempo antes de que yo llegara, era difícil de decir, apilándolos en un pequeño montón de porquería. Fue entonces cuando ocurrieron cosas extrañas, en un momento. Me fijé en un libro encuadernado, medio enterrado en un banco de detritus de la orilla. Conscientemente lo escogí del resto, teniendo un presentimiento sobre él. Así que lo abrí, estaba un poco cubierto de barro, y abrí un par de páginas. Eran los números recopilados anuales de una revista de negocios. Había un montón de números diferentes con portadas y demás. Parecía orientada a los negocios. En la parte de atrás, sin embargo, había una lista de las becas de los años. Eso incluía becas para trabajos universitarios. Al desplazarme por la lista de becas, vi mi nombre, en un simple deleite. No he contado esta historia a mucha gente, pero siempre que lo he hecho no han parecido impresionados por este hecho. Por supuesto que estaba ahí, tenía una beca y era una revista de negocios con una lista de becas. Lo sé y no estoy diciendo que fuera necesariamente paranormal. Pero entiendan lo raro que se sintió estar lo más lejos que has estado nunca de casa, coger un libro al azar y ver tu propio nombre en él. A pesar de lo estúpido que fue, me estremecí, mierda. Cerré el libro y lo puse en el montón de basura. Entonces me levanté y vi a un hombre de pie al otro lado del arroyo mirándome. Ya un poco inquieto, casi me cago encima cuando lo vi. No era solo que no hubiera visto a nadie más en la propiedad desde que había estado allí, no era solo que estuviera allí de pie, en silencio, mirándome. También estaba de pie medio detrás del tronco de un árbol, así que solo podía ver un brazo y una pierna y la mitad de su cara. Pero no estaba oculto en absoluto y no podía estar intentándolo. Simplemente estaba de pie a medio camino detrás de un árbol. Su camisa y sus pantalones eran de un gris pardusco y bastante difuminados en el fondo, pero su cara y sus extremidades eran blancas y destacaban en contraste. Antes de que me diera tiempo a recomponerme, vi que me saludaba con un brazo, en un gesto amistoso y no amenazador. Le devolví el saludo y me quedé parado sin saber qué hacer, porque él no hizo ni un puto movimiento y se quedó exactamente donde estaba, mirándome. No hay forma de que me acerque a ese tipo, así que le hago otro gesto con la mano, señalando vagamente hacia mi casa para indicar que voy a entrar o algo así. Me devuelve el gesto con la mano, pero sigue sin moverse. Así que me dirijo de nuevo a la casa, tratando de mantener cuidadosamente un ritmo constante, por alguna razón no querer caminar demasiado rápido para dar a conocer lo nervioso que estaba. Una vez que me atreví a mirar por encima del hombro, y la vista de su pierna, se dio la vuelta y se va hacia el bosque. Ligeramente aliviado volví a casa y cerré las puertas. Quise cerrar también las ventanas pero el calor contenido en la casa ya era bastante grande con ellas abiertas. La cola del papel pintado era visible en las paredes como el sudor. Los sucesos aislados ahora me pesaban mucho. Mientras que antes ninguno de estos incidentes extraños había sobrecargado mi experiencia, ahora era incapaz de parar de acelerar mi corazón, de dejar de asustarme con pensamientos de ese puto hombre de pie detrás de ese puto árbol. Con gran dificultad me calmé lo suficiente como para decidir que ir a la ciudad era la mejor opción. No confiando en la seguridad del lugar, decidí que llevaría mi portátil y esas mierdas. Así que estoy sentado a la mesa, cavilando sobre mi tazón de desayuno y me doy cuenta de una perturbación de luz a mi derecha. Me giró y joder, hay una cara justo ahí. Maldije en voz alta y me puse en pie, con los nervios a punto de estallar. La cara se inclina hacia atrás y veo que se levantan dos brazos. Es un hombre, su camisa y su blancura me hacen darme cuenta al instante de que es el asqueroso del pantano. Le oigo decir perdona, no quería asustarte o algo así, y me dice que no sabía que el sitio estaba ocupado, que me vio en el pantano y que le intrigaba que hubiera un extraño en el lugar. Me pide que entre. Le dije que sí, que otra cosa podía hacer. Y fui a abrirle la puerta principal. Se quedó un momento en el umbral, luego sonrió y me dio la mano para que se le estrechara y me dio las gracias, encantado de conocerle, etc., y luego entró. De cerca el tipo parecía bastante viejo. Estaba bronceado pero claramente blanco y su piel parecía bastante agrietada y arrugada en algunas partes. Su cara tenía una cualidad espeluznante, aunque no estaba particularmente jodida es difícil de explicar. No era una diferencia importante ni nada pero su cara y especialmente su expresión parecían un poco más jóvenes de alguna manera que el resto de él. Probablemente estaba aturdido por el calor y los acontecimientos del día pero esto siempre se ha quedado en mi memoria, como su cara estaba un poco fuera. Fue un poco incómodo, yo entrando sin sentido en la cocina y el de pie en la puerta entre esta y el pasillo, sonriendo pero sin hablar. Le pregunté si quería café y me dijo que claro y se sentó, luego me preguntó por mí y por lo que hacía un blanquito en los pantanos. Le hablé de mis estudios y cosas así de forma un tanto vaga, tímido por no decir demasiado a este viejo sonriente y raro. Pero resultó que no parecía ni remotamente interesado en mí en absoluto. Se limitó a sonreír soñoliento y, en cuanto dejé de hablar, empezó a hablarme de sí mismo, sin ningún indicio de haber oído lo que acababa de decir. Dejé los cafés y me senté a la mesa mientras él seguía hablando con entusiasmo. A veces se adelantaba los acontecimientos y terminaba una frase con un galimatías de palabras en ese acento bosquimano tan marcado. No parecía amenazador de inmediato, pero desde luego no me pareció que estuviera en sus cabales. Dijo que vivía en el norte, pero que vivía de la tierra, en el pantano, la mayor parte del tiempo. Durante un buen rato, se limitó a hablar de labrar la tierra y pescar su propia comida, de vivir en cabañas y demás, pero entonces soltó una carcajada torpe y preguntó en voz alta. ¿Tienes una chica aquí? Me quedé bastante sorprendido, pero antes de que pudiera responder, su sonrisa cambió por completo y preguntó, de repente severo, casi enfadado. ¿Hay una chica aquí, colega? Negué con la cabeza, pero ahora el ambiente había cambiado por completo. Estaba agarrando con fuerza la mesa. No recuerdo lo que dijo después, pero al final se marchó, dejó el café intacto, y después de caminar un rato hasta el pantano, miró hacia mí y dijo, como si se tratara de una broma compartida. No podría mantener a una chica a salvo aquí en ningún sitio con todos esos malditos warrigals, y se marchó. Warrigals era la palabra que se usaba para describir a los aborígenes en el siglo XIX. Bastante asustado, cerré y cogí mi equipo y el coche para ir a la ciudad. El calor no cesaba y el viaje en coche se me antojó un poco confuso. Fuera de la escuela había a otra profesora metiendo sus cosas en el coche. Me saludó y me detuve junto a ella. La saludé con la mano y me detuve a su lado. Debí de parecer conmocionada porque me preguntó qué me pasaba. Le conté lo del hombre raro, a lo que ella sonrió con complicidad y dijo, ¿te asustó? Dijo que era travieso pero inofensivo. Recuerdo sus palabras. Te va a joder pero no le hace daño ni a una mosca, si es él. Dijo que no se le veía a menudo. Era como si hablara de un cuento, popular más que de un hombre real. Al parecer, este hombre había vivido cerca de la razón hacía unos nueve o diez años. Hasta entonces había sido un visitante habitual del pueblo y un tipo muy querido. Ella era mucho más joven entonces, pero recordaba que pasaba por el pueblo y vendía verduras y mermelada casera, que la mayoría lo apreciaba mucho. Su mujer solía estar con él. Ella los describió como una dulce pareja de ancianos. Cuando su mujer falleció, la enterraron cerca de la finca y unos amigos del pueblo le ayudaron en el funeral. El hombre estaba muy afectado y pareció completamente conmocionado durante mucho tiempo después de lo sucedido. Sus viajes al pueblo fueron cada vez menos regulares. Su comportamiento parecía haber cambiado sutilmente, seguía siendo alegre pero de una forma diferente, más extraña. Su comportamiento era cada vez más extraño. Todo el mundo comprendía su dolor tras la muerte de su única compañía, cercana, así que cuando se refería a ella de pasada, a sus quehaceres cotidianos, como si no estuviera muerta, la mayoría se compadecían de él, así como la expectativa de que, con algo de apoyo, volvería a ser el de antes. Pero las cosas solo fueron cuesta abajo a partir de ahí. Hubo encuentros incómodos en los que preguntaba la gente si la habían visto por ahí, a lo que no había respuesta fácil. Pero a partir de ahí todo fue cuesta abajo. Hubo encuentros incómodos en los que preguntaba la gente si la habían visto por ahí, a lo que no había respuesta fácil. La incomodidad no disminuyó cuando empezó a aparecer desorientado, llorando, diciendo a la gente que su mujer había desaparecido y que había que formar un grupo de búsqueda inmediatamente. La situación llegó a un punto crítico cuando alguien se negó a darle vueltas al asunto y simplemente le dijo la verdad. Su mujer estaba muerta, enterrada no muy lejos de la ciudad. Según todos los indicios, la respuesta del hombre fue de sorpresa, aunque no tan desquiciada como tal vez se esperaba. Aceptó con tristeza lo que le habían dicho y no se le volvió a ver por la ciudad durante un tiempo. Pero cuando volvió, su comportamiento era aún más jodido. Anunció que no se fiaba de ni un puto borrigal y que sabía que habían hecho algo con su mujer. Después de algunas peroratas de borracho contra los borrigales y de rabia por haberle robado a su mujer, manteniendo la cautiva en algún lugar. Algunos líderes locales le disuadieron enérgicamente de venir a la ciudad como solía ser y pareció entenderlo porque no se le volvió a ver por la ciudad. En algunos bares del norte se corrió la voz de que se le había visto borracho como una cuba, contando a todo el que quisiera escucharle los horrores del pantano que atormentaron a su mujer en sus últimos días, volviendo la loca con sus travesuras y como no la había creído hasta que fue demasiado tarde. Ahora estaba plenamente convencido de que una tribu se la había llevado y la tenía cautiva en algún lugar del pantano. También se supo que había perdido su casa y su coche, pero se le seguía viendo de vez en cuando en las afueras del pantano, cazando. También se supo que había perdido su casa y su coche, pero se le seguía viendo de vez en cuando en las afueras del pantano, cazando. Con el tiempo, ni siquiera era asiduo de ningún barí, con el paso de los años, se fue desvaneciendo hasta convertirse en una figura medio mítica, el viejo loco del pantano. Sin embargo, era real. A veces, las partidas de casa se celebraban en algún lugar del pantano. Sin embargo, era real. A veces, las partidas de casa de la ciudad lo veían, incluso comerciaban con él a pesar de su hostilidad hacia todos los warrigals que encontraba. Así que esta fue la historia que me contó. Recalcó, como yo haré aquí, que no podía confirmar nada de esto, ya que solo tenía recuerdos de los años felices del hombre y no lo había vuelto a ver desde entonces. Parte de la historia probablemente era solo el aderezo de la leyenda. Y las partidas de casa que se cruzaban con él siempre informaban de que estaba convencido de que su mujer seguía existiendo, cautiva de alguna tribu desconocida en algún lugar del pantano. Este relato me dejó abrumado, exhausto pero, no obstante, un poco aliviado. Lo espantoso de este hombre se redujo un poco por lo patético de su historia y sentí un poco de lástima por él. Pero no quise volver a casa por un tiempo y pasé un rato solo en la ciudad antes de volver a salir. Llegué a casa justo después del anochecer, cuando todavía había una tenue luz sobre las cosas. Pero mientras miraba tentativamente alrededor de la casa medio, esperando que algo saliera y me cagara encima, me di cuenta de una oscuridad mayor de lo habitual. Me llevó un rato pero investigué las ventanas y descubrí que en las que daban al pantano había una capa creciente de esos jodidos moluscos con aspecto de percebes. Es difícil describir lo que se siente al ver un grupo de estos apiñados en el cristal, pero si has visto el interior de un molusco, la parte carnosa debajo de la concha, te harás una idea. Casi me dan arcadas. No tenía muchas ganas, pero me armé de valor para salir y rasparlos. Bueno, toda la parte inferior de la pared estaba prácticamente llena de ellos. Muchos habían estado allí mucho tiempo o tal vez se habían secado y endurecido al sol, porque rasparlos fue como arrancarles los dientes y cuando finalmente cayeron se llevaron un poco de madera astillada con ellos. Se hizo de noche y yo seguía trabajando con las luces interiores y mi linterna. Solo cuando terminé, dejando un montón de cosas con olor nauseabundo en la base de la pared, montones de cáscaras con las que no podía molestarme en hacer nada, me di cuenta de lo tarde que era y del profundo silencio que lo impregnaba todo. Los pequeños sonidos se agudizaban dolorosamente, realzados por mis nervios crispados, como las diminutas gotas de agua en algún lugar cercano al moverse un pájaro o un peso o algo, y el leve susurro de las hojas en una noche casi en calma. Tuve la sensación de ser observado. Ahora era muy consciente de que era solo mi mente jugándome malas pasadas, pero después de los acontecimientos de los días no podía ser jodido aguantar a este viejo coño travieso, así que rápidamente encendí la linterna a través de la línea de árboles, lo suficientemente rápido como para atraparlos y trataba de huir. Pero no había nada. Así que arrastré la luz a lo largo de la orilla lentamente, escaneando cuidadosamente en busca de cualquier signo de movimiento, cada sonido que oía era él jodiéndome, y me estremecí un poco. Entonces, cuando mi agarre se estabilizó un poco, lo vi. Un racimo de lianas muertas, o tal vez un árbol, medio desplomado, medio envuelto alrededor de la base de una gran conífera vieja. Por la razón que fuera, no pude evitar fijarme en él, había algo que me parecía claramente fuera de lugar. Recuerdo que llevaba mucho tiempo conociendo el panorama del pantano y algo incierto me llamaba la atención en ese grupo blanco. Entonces, en un movimiento horrible, retrocedió y se fue detrás del árbol. Por un momento no pude hacer nada, paralizado por el miedo, cuando el silencio se rompió por una serie de fuertes crujidos y chasquidos, y supe que algo grande se estaba moviendo entre los arbustos. Sin perder tiempo, salí corriendo hacia el interior y os podéis imaginar la noche en vela que pasé allí, casi meándome encima cada vez que oía un búho al crujido de la casa. El olor de esos putos percebes había impregnado la casa, solo el olor, como azufre, podría haberme mantenido despierto. Los golpecitos de mi habitación resonaban en el salón, donde me acurrucaba en el suelo como un paranoico. De alguna manera, las moscas cojoneras estaban entrando, y de vez en cuando una se posaba cerca de mí y tenía que aplastarla. Recuerdo oír una especie de chasquido y mirar hacia arriba para ver el techo cubierto de esos malditos bichos. Mientras miraba su masa negra de cuerpos, el repiqueteo parecía registrar mi pulso, cada vez más fuerte y más rápido. Sudaba mares, tenía miedo de mirar por la ventana, intentaba ignorar el calor, los bichos y los golpecitos, hasta que fue demasiado y encendí la televisión, un viejo aparato que aún tenía orejas de conejo y apenas captaba la señal más débil, pero al menos ahogaba los golpecitos. La pantalla solo mostraba estática y las formas más vagas de lo que parecía un infomercial o algo así, pero la calidad del sonido era perfecta cuando oí, a los pocos segundos de encenderlo. Se ha concedido la beca no al Anon Anónimo, que hará trabajo de campo en Arnén. Enhorabuena, Anon. Las palabras solo se escucharon tenuemente y ya no me podía joder más, así que dejé el aparato encendido y el sonido funcionó durante un par de nombres más antes de ceder y dar paso a una suave estática que subía todo volumen. El repiqueteo lo notó y se hizo más fuerte, latiendo como un metrónomo. A estas alturas casi me estaba riendo. Me sentía un poco delirante y no podía hacerme a la idea de si esto estaba pasando de verdad o no. Entonces, un sonido diferente recorrió el pasillo. Un fuerte golpe en la puerta principal. Esperé en una quietud aterrorizada. Volvieron a llamar. Y entonces una voz. Hola Anon, ¿estás en casa? La voz me resultaba familiar, mis amigos del pueblo, había olvidado que venían el fin de semana. Hey Anon, se supone que tenemos que salir, recuerda. ¿Pero por qué vino a las 3 de la mañana? Vamos hombre, puedo verte a través de la ventana. Cuando recobré el sentido, tuve que agarrarme a la pared, agarrarme a cosas para ponerme sobre dos piernas. Cuando lo conseguí, aún me tambaleaba sobre los tobillos, como si estuviera mareado. Cuando oí el inconfundible ruido de ollas en el suelo de la cocina, me giré y me di cuenta de que había dejado la puerta principal abierta de par en par. Y la pesadez del calor en el aire parece hundirse en mis poros e empezado en la esquina contra la puerta trasera. Los escalofríos que corrían por mi cuerpo eran palpables. No podría haber hecho ningún ruido aunque hubiera querido. Estaba totalmente concentrado en calmarme y escuchar con una claridad casi morfina, supongo que por la adrenalina. Entonces, de nuevo, el choque de cubiertos revueltos, y un resuello lento como una inhalación ahogada. Cuando todo quedó en silencio y quieto, apenas pude contener los escalofríos corporales. Mi mente no procesaba nada salvo cualquier ruido de la cocina. Registré la impresión fría del pomo de la puerta en la palma de la mano, pero no me atreví a girarlo. Si crujía, entonces, un crujido suave, como de piel presionando el suelo. Vi algo blanco abriéndose paso en el pasillo, y de nuevo el resuello bajo. Los pequeños ojos redondos giraron lentamente y me miraron. Un destello blanco a través de las ventanas, corriendo hacia la puerta abierta, me lancé a ciegas y corrí, sin saber en qué dirección y hacia dónde. No podía permitirme el lujo de preocuparme de que me dirigía directamente al pantano. La idea de volver al coche, de dar la vuelta a la casa era, una vez que había empezado a correr, una opción descartada. Ni siquiera se me ocurrió. La sensación de barro impregnando y aplastando tus zapatos, y el saber que se apelmazaba allí, haciendo que cada paso fuera dolorosamente ruidoso. Más de una vez mi pie se enganchó en una raíz dura y me caí de culo sobre la teta, pero de nuevo simplemente no podía permitirme el lujo de reconocerlo y simplemente me levantaba cada vez. No había visibilidad. Incluso cuando mis ojos deberían haberse adaptado a la luz, cualquier luz de luna estaba totalmente oscurecida por el docel superpoblado. Mientras corría no había sonidos, pero cuando mi cuerpo ya había sobrepasado su límite y estaba borracho atravesando los árboles, sudando, oía mucho ruido de bichos en el agua y de vez en cuando fragmentos de alas de pájaro agitándose cerca, y grasnidos extraños. Intentaba frenéticamente distinguir ese horrible resuello, pero no podía concentrarme en ello durante un periodo prolongado, porque hacerlo parecía convertir la experiencia en una realidad práctica, en lugar de un sueño febril, como yo solo podía procesarlo. Llegó un momento en que ni siquiera me movía a velocidad, era un desastre sudoroso, al borde de la inconsciencia y estaba empapado de varo. No había ninguna señal para saber dónde me encontraba, solo las enormes figuras de los árboles de alrededor y las masas lumpen del pantano. Las rodillas empezaron a resbalarme y oí un chapoteo que silenció a todos los bichos mientras me desplomaba en el agua, todo mi cuerpo sucumbiendo de golpe a ese entumecimiento de alfileres y agujas. Con la cara medio hundida en el agua, solo pude levantar la cabeza con dificultad, y el agua salobre olía a ese hedor sulfuroso. Permanecí allí durante mucho tiempo, en un pequeño estanque para mí solo, sin que mi piel percibiera nada a su alrededor. Nada de la luz ni del sonido cambió. Si había luna se perdía bajo capas y capas de ramas y nubes. Era imposible saber cuánto tiempo había pasado. Ni siquiera podía adivinar cuánto tiempo había pasado hasta que un ruido extraño surgió, lentamente, de algún lugar al este de mí. E inmediatamente supe que no era el sonido de ningún animal ni del bosque porque era el sonido de la estática de la televisión. La vida de los bichos se silenció e incluso el sonido del agua y de las copas de los árboles pareció extinguirse a medida que este ruido blanco y espeso se extendía y se acercaba. Tuve que hacer acopio de todas mis fuerzas para juntar un solo brazo. Ahora se oía el chapoteo silencioso de los pies en el agua, cada vez más fuerte. Al estirar el brazo, sentí como si cada tendón de mi hombro fuera a romperse. Mis dedos se agarraron a lo primero que encontraron y sentí que mi cuerpo era empujado hacia adelante. De algún modo, cubierto de barro, temblando como un demonio y con todas las articulaciones ardiendo, me desplomé sobre la cáscara volcada de un tronco y, con los escasos restos de energía que me quedaban, me metí de lleno en el tubo oscuro, lo que amortiguó el tenue chapoteo de las pisadas. Allí caí sin fuerzas como un muñeco de trapo, incapaz de hacer más esfuerzo. En algún lugar cercano oí un débil. Ahora no podía controlar la respiración ni la quietud. No podía ver nada, salvo una hendidura creciente del tronco que se abría cerca de mis pies. El interior del tronco estaba muy frío y pegajoso, pero mi malestar no significaba nada mientras me esforzaba por salir a la pequeña hendidura creciente de visibilidad. Por un momento, quedó tapado por algo grande y blanco. El sonido de la estática era abrumador, como si hubieran tirado un televisor al pantano. Pero entonces la cosa desapareció, y con el tiempo el ruido se desvaneció. Y con el tiempo el ruido de los bichos volvió a aumentar. No sé cuándo me desmayé. Mis ropas estaban envueltas en mis huesos y se habían secado allí, lo mismo ocurría con el barro de mis zapatos. Por un momento pensé que estaba paralizado, entonces un centímetro de tronco aplastado bajo mí se dio y me di cuenta de que estaba medio fosilizado en la mierda. Tenía los ojos tan llenos de suciedad y mugre que al principio no se me abrían y sentía un escosor sordo cuando me separaba las pestañas y la luz del sol me atravesaba, abrumando mis sentidos. Tardé un poco en darme cuenta de que estaba despierto y de dónde me encontraba. El olor a abono del interior de los troncos y la sensación de roce de cosas moviéndose debajo de mí y ciertos objetos húmedos enroscándose lentamente en mi pelo me alertaron de ello. La sensación de los gusanos recorriendo mi cuero cabelludo, enroscándose en las raíces de los pelos, debería haberme dado ganas de arrancarme todo el pelo, pero ya no había forma de pensar en esto que tuviera sentido para mí. Solo quería salir de la cáscara y volver a la casa. Sabía que tenía que recoger mis cosas y no volver. No había manera de recuperarse de esto. Sin embargo, en algún nivel sabía lo verdaderamente perdido que estaba, ya, y lo caluroso que era el día y lo seca que tenía la garganta y la boca. Cuando me levanté, doblando las rodillas y arrastrando el cuerpo hacia abajo, noté algo diferente bajo el brazo, una clara falta de sensibilidad en la axila. Mientras me asomaba el charco poco profundo de anoche, desprendiéndome arañas y gusanos que caían de mi pelo, me examiné. Había muchos cortes en el brazo, al rascarme el barro. Pero entonces levanté el brazo y esta vez no podía haber calma, y grité en voz alta, una y otra y otra vez cuando vi el agujero de mi axila repleto de un gran racimo endurecido de percebes. Grité tanto que vomité en seco y caí de rodillas en el agua. En un momento de distracción por el pánico, me obligué a fijarme en cómo la piscina reflejaba exactamente el azul del cielo. Sin los árboles ennegrecidos, la escena parecería dos planos de cielo y cristal que se cruzaran. Pero la sensación de todos esos miles de pequeñas conchas, formando montones en mi pozo y las pequeñas islas de ellas que se me limaban en el brazo y en las hondonadas de las costillas. Concentrándome, improvisando una curiosidad asquerosa llevé la mano a la superficie exterior rocosa del bulto principal y apreté los dientes mientras mis uñas raspaban hacia abajo, enganchándose en algunos huecos y luego haciendo palanca tan fuerte como pude, joder. Se oyó un fuerte crujido y un relámpago de dolor me golpeó el costado, haciéndome tambalear una vez más. Había aparecido una grieta en el bulto, bajo la cual estaba el dedo meñique de la sustancia viscosa interior. Pero no podía deshacerme de la horrible fuente de ese dolor. La sensación de sus finas raicillas tirando y reventando en mi piel. Finalmente vomití. La sensación de entumecimiento fue superada por una hiperconciencia de todas las raicillas que se extendían por mi carne. Me costó todo lo que pude superar esa sensación para encontrar una roca. Con la piedra en la mano y sudando a mares, la hice caer una, dos y otra vez sobre la masa, cada vez se resquebrajaba y estallaba, pero el dolor empeoraba y la horrible conciencia palpitante de todas esas raíces no hacía más que aumentar, como si se aferraran con más fuerza ahí adentro. En algún lugar entre los árboles, el olor a humo, y avanzó hacia él a toda velocidad, delirante. Se oye el susurro de un fuego crepitante y todo lo que puedo hacer es seguirlo, desesperadamente. La luz esmeralda de las llamas ardía en el aire y el rico olor era tan tranquilizador que por un momento me olvidé de las cosas horribles que tenía en el cuerpo. Salía trompicones de las coníferas y entré en un pequeño claro, que parecía una ciénaga desecada, donde se veía una especie de cabaña de madera rudimentaria, construida apresuradamente con unos cuantos troncos pequeños, que ofrecía poca protección. El fuego ardía a pocos metros, sin protección, sobre un montón de ramas y hojas secas, sin tener en cuenta la cabaña. Entonces mis ojos se fijaron en el borde exterior del claro, que marcaba sus límites contra el agua, donde se habían erigido varias picas afiladas, cada una adornada con los rostros negros de animales en descomposición. La mayoría parecían ser perros o zarigüeyas, pero era imposible saber hasta qué punto se habían podrido. ¿Quién es? Se oyó una voz y se me ocurrió que una figura se movía en algún lugar dentro del muro de humo. Por favor, solté, apenas coherente, estoy enfermo, necesito ayuda. Reconocí de inmediato el rostro joven y anciano del bosque humano, que al principio no sonreía, entrecerraba los ojos y luego, al verme, se mostró radiante, alerta y con los ojos muy abiertos, como diciendo, me alegro de que hayas venido. Aquí me falla la memoria. Sé que me desmayé varias veces, tal vez, porque el tipo me lo dijo. A día de hoy no recuerdo cómo llegamos a su cabaña, donde me tumbaron en una camilla inestable y me dijeron que me quedara quieto mientras él me traía algo. Lo siguiente que recuerdo es que sus dedos secos y viejos me meten algo en la boca, píldoras, y me las trago automáticamente. Entonces, mientras sus dedos están ahí, él las retuerce, sabe una mierda, y empieza a reírse a carcajadas. Luego, una boquilla de botella de bebida, un trago de agua para tragarlas. Le pregunté qué era y se entretuvo con algo en una bolsa durante lo que parecieron minutos antes de anunciar tramadol. A medida que los analgésicos hacían efecto, me iba quedando dormido. Cuando me desperté una o dos veces, fue para ver al hombre agachado a mi lado, trabajando duro en la axila, y un ruido sordo de raspado, pero ninguna sensación en absoluto. A su lado alcancé a ver el perro de aspecto más feo que había visto en mi vida. Parecía que se había arrastrado, completamente formado fuera de la materia del pantano, su cuerpo estaba mojado o sin pelo, parecía una estera negra de cuero doblado. Se oyó un fuerte ruido de objetos romos chocando entre sí, un sonido enfermizo y luego el lento, lento eschlut de la longitud de las raíces siendo arrastradas hacia afuera, algunas partiéndose a mitad de camino, donde colgaban inertes de pequeños agujeros ensangrentados bajo mi brazo. El espectáculo me produjo náuseas y miré al perro, cuya espeluznante boca se desplegaba en una sonrisa amistosa, mientras dejaba caer el bulto que tenía en la mano en un cubo, donde golpeó con el sonido suave barra duro y húmedo de un martillo sobre un manojo de huevos envueltos en una toalla mojada. Rápidamente, moviendo la cola, el perro sumergió su hocico en el cubo, emergiendo segundos más tarde, jadeando, con la masa en sus mandíbulas, su espesa saliva se mezcló con la sangre mientras la aplastaba y en dolorosos tragos comenzó a tragarla. Mientras lo hacía me di cuenta de cómo sus encías estaban llenas de pequeñas cicatrices secas. Me desmayé, volví en mí en algún momento del día. Las sombras estaban inclinadas en un nuevo ángulo, creando sombras más profundas. Parecía que era el final de la tarde. El día seguía hirviendo, pero una franja de nubes grises colgaba en el cielo, por lo demás abandonado. Un chorro constante de humedad manaba de mi pecho y brazos desnudos, y podía sentir cómo se acumulaba debajo de mí. Gimiendo, me moví sobre un brazo y miré nerviosamente el resultado final. Había mucha sangre y suciedad, y ninguna venda. También había una serie de pequeños agujeros negros en la carne de la axila, el pelo, al parecer, había sido arrancado de raíz con la sustancia, cada uno de los cuales dejaba escapar un pequeño chorro de sangre que se había cosido hasta formar una ligera costra con el calor. Apreté los dientes para arrancar las últimas que me quedaban. Demasiado sensible a la sensación de su longitud húmeda al despegarse y al frío del aire en las terminaciones nerviosas y la carne expuesta en el agujero recién excavado. Cuando me apoyé en el brazo para incorporarme, sentí la impía sensación de que todos los agujeros se abrían y aspiraban una bocanada colectiva de aire frío. Pero la fiebre parecía estar desapareciendo un poco. Quise dar las gracias al hombre. No se le veía por ninguna parte y yo estaba demasiado débil para llamarle, pero vi que el perro de aspecto prehistórico seguía a mi lado, jadeando alegremente. Bajé la mano y le froté un lado de la cara, luego, cuando se acercó, le di unas palmaditas despacio. Jadeó y salivó. Las sombras se alargaron y conseguí poner los dos pies en la cama, inclinándome sobre la cintura para acariciar al perro, al que le encantaba. Era lo más parecido que había tenido a una experiencia normal en tanto tiempo, que esta simple actividad me pareció el mayor consuelo del mundo. Entonces el hombre se inclinó hacia mí, sonriendo como un loco, y me preguntó cómo estaba. Le dije que bien y se lo agradecí profusamente. Al igual que la vez anterior, pareció desconectar, esperando a decir lo suyo. Sin ceremonias, me empujó un plato de trozos de carne maloliente, como si quisiera hacerme callar. Yo era y sigo siendo vegetariano, pero esa carne herrancia probablemente siempre será recordada como una de las mejores comidas de mi vida. Me alegro de haberte encontrado, me dijo más de una vez. Habló con el mismo ritmo apresurado que la última vez, si no más. Parecía no querer hablar de mi salud ni de cómo había quitado los percebes, y optó por darme una larga charla sobre los putos gusanos. Sin embargo, a medida que avanzaba, estaba claro que consideraba que los percebes eran sólo una extensión de los fenómenos warrigales, una especie de táctica que utilizaban o una forma que adoptaban. Pero ni siquiera estaba tan claramente definido. Relacionaba a los patrones con todo el entusiasmo de un teórico de la conspiración, todo el tiempo arrojando a su perro pequeños trozos de su plato, sin comerse ninguno. En algún lugar a lo lejos se oyeron una serie de wow, mis nervios de punta me exigieron que sacara la cabeza en esa dirección, el viejo siguió hablando. Observé que el cielo se estaba nublando rápidamente. Cada vez eran más difíciles, dijo, pero el final estaba muy cerca. Le pregunté cuánto faltaba para llegar a la ciudad. No me oyó ni le importó y me miró con severidad mientras me decía que sabía que ya estaba cerca. Había encontrado fotos de ella, dijo, y se le iluminaron los ojos. Sacó dos volúmenes llenos de barro de su bolsa y, con un movimiento práctico, los abrió hasta las páginas que quería enseñarme. Las examiné. Una era un grabado antiguo, o una fotografía difícil de distinguir, la otra era una revista femenina semanal de hacía unos años. En ambas había dibujado un círculo alrededor de un rostro en el fondo, en ambas una mujer, aunque claramente no era la misma persona. Pero asentí con la cabeza a pesar de todo y le dije esta es tu mujer. Ahora se levantó y su plato cayó al suelo. ¿Cómo mierda lo sabías? Gritó. El perro soltó un quejido grave, reconociendo el cambio de ambiente. No el cielo estaba amoteado de manchas claras. Empezaba a lloviznar. Improvisando por miedo, le dije que me lo había contado todo en mi casa el otro día, y repetí lo que me había dicho mi amigo del pueblo, pero como si me lo creyera a pies juntillas. Mientras escuchaba, parecía confuso, luego se debilitó, casi se disculpó y volvió a sentarse, recogió el plato y siguió dando de comer al perro sin mucho entusiasmo. Me di cuenta de que no sabía cuántos días habían pasado desde que nos conocimos y luché por recordar con claridad, su cara era un cuadro de frustración. Entonces una luz se movió por su rostro y volvió a las grandes sonrisas y al discurso frenético. La tenían en una cámara cristalada, dijo, en medio de un bosque seco. Utilizaban rituales, no seguían nuestras reglas. Eran, como dijo, repugnantes, muy repugnantes. Mientras decía esto, lanzaba trozos de carne a la boca de los perros cada vez más rápido. Al principio pensé que se estaba haciendo vieja, que veía cosas, dijo, pero entonces encontramos huellas que se dirigían a la casa, ninguna que llevara de vuelta. Entonces supe que venían a por ella. Y ahora me quieren a mí. Quieren sacarme de allí, atrayéndome con estas fotos. Siguió y siguió hablando de cómo le repugnaban, de cómo la única forma de recuperarla era jugar a su juego, costase lo que costase, pero volvía una y otra vez al asco, a lo mucho que le repugnaban. La lluvia golpeaba cada vez más fuerte, goteando a través de los amplios espacios del techo de la cabaña, y parecía empujarle más profundamente en la espiral en la que estaba, hablando de su asco. Una vez que lo había dicho, no podía quitárselo de encima, y parecía incapaz de contener su asco. Entonces agarró con fuerza el hocico del perro y tiró de él de cabeza hacia mí. ¿Ves eso? Gritó por encima de la lluvia, empujando al perro que lloriqueaba hacia adelante, ¿ves lo que hacen? A la fuerza, impermeable a sus intentos de zafarse, le levantó los labios y le señaló las encías agujereadas. ¿Ves? Gritó, más exaltado que nunca. La lluvia salpicaba ahora con bastante fuerza. Sus ojos estaban furiosos, parecían o darse cuenta mientras el perro, lloraba y clavaba sus garras en sus manos, lo suficientemente fuerte como para sacarle sangre. Le había agarrado con fuerza los labios superior e inferior y gritaba cada vez más, como para ahogar sus gritos. ¿Ves lo que hacen? Mientras tiraba de las mandíbulas superior e inferior para abrirlas de par en par. No, dije débilmente cuando hubo un pequeño chasquido y el perro dio un largo aullido de dolor y empezó a retorcerse más y más rápido, golpeando incesantemente las manos de su amo para que parara. Pero él solo tiraba más fuerte. Que, asqueroso, es. Incluso mientras levantaba cojeando un brazo para protestar una línea de sangre se estaba formando a los lados de la boca de los perros. Sus grandes ojos húmedos se llenaron de dolor mientras los bordes de su boca se rasgaban y partían más y más. Se estaba volviendo loco, aullando por su vida y golpeando una y otra vez. Pero él lo levantó del suelo y con una cara de furioso esfuerzo separó lentamente las mandíbulas hasta que, de repente se separaron completamente, se abrieron rotas revelando su cruda garganta atragantada, manchada de sangre, que soltó un gemido sobrenatural y gorgoteante. La dejó caer al suelo, pero la pobre criatura no dejaba de hacer ruido y de retorcerse, golpeando el cráneo contra el duro suelo una y otra vez con golpes sangrientos, astillando aún más las mandíbulas, hasta que finalmente debió de darse por vencida, porque yacía gimiendo suavemente, con el pequeño pecho subiendo y bajando con respiraciones doloridas. Sin perder tiempo en recomponerse, cogió una pica ya afilada y, en lo que pareció un solo movimiento, levantó al perro y arrastró todo su cuerpo a través de la pica, de modo que sólo la punta se veía por encima de las mandíbulas abiertas. Tenía tantas ganas de creer que estaba muerto, pero al mirar vi que un ojo húmedo se cruzaba con el mío y tuve que apartar la mirada, como si me hubiera leído la mente, dijo, con un retorno gradual a su confusión vagamente triste. Tienen que estar vivos, para los rituales, salió de la cabaña arrastrando los pies, con la pica a la espalda. Sabía que tenía que escapar, pero la lluvia no hacía más que empeorar. Así que salí, tontamente para observar sus esfuerzos por limpiar el suelo y taladrar la base de la pica en la tierra, estableciendo un tótem más, pero noté algo en él. Soltó la pica y, con la lluvia corriéndole por la barba desaliñada, se quedó mirando al bosque. Seguí su mirada, más allá de las hileras de coníferas y los muros de niebla superpuestos, justo a tiempo para verlo. Un enorme pino viejo, doblado por la mitad, temblando ligeramente, se movió, casi rebotando en su sitio, derramando una capa de agua en el aire. Entonces, las copas de los árboles, árboles enormes, crujieron con el movimiento de algo que las empujaba. Mientras estábamos bajo el lucio fresco, se oyó un trueno procedente del bosque, no fue un trueno, sino un ruido más alto, como de placas de metal al chocar entre sí, seguido de una serie de enormes golpes inminentes que me hicieron vibrar las piernas. Bajo el ruido de la lluvia fui consciente del sonido de una gruesa estática y empecé a retroceder hacia la cabaña. El viejo se quedó fuera, en el barro y la lluvia, y empezó a gritar cosas que yo no podía oír. Se oyó otro gemido ensordecedor y una forma oscura rozó momentáneamente las copas más altas de los árboles. El viejo estaba ahora junto a la pared, cogiendo algo, un rifle. Se oyó un clic e inmediatamente después disparó. Vamos. Gritaba, vamos malditos cabrones. Hubo otro disparo, y otro. Los gemidos tectónicos fueron en aumento, y los árboles estaban siendo doblados y empujados por algo enorme detrás de ellos. Y el viejo, gritándoles bajo la lluvia que se mostraran. ¿Dónde está ella? Gritaba, con la cara roja y húmeda y chorreando saliva por su boca llena de cicatrices mientras vociferaba, soltando una andanada de disparos en todas direcciones. Me acerqué al borde de la puerta, deslizándome detrás de él en el barro espumoso, mientras mantenía los ojos fijos en la línea del bosque, paralizado en una especie de horrible asombro por las enormes cosas de los pinos. ¿Dónde está? ¿Qué habéis hecho con ella, malditos cabrones? A través de sus gritos pude oír el vibrato vacilante de las lágrimas. Entonces la vi, aunque solo fuera por un segundo, esa enorme forma negra, retrocediendo tras los árboles, luego una larga rama arborescente estirándose y tambaleándose hacia adelante, tanteando el aire como un tanteador. El sonido estático y el olor a azufre eran ahora más intensos que nunca, el aire parecía eléctrico. Y ahora dos más se alzaban en toda su altura y se acercaban a la cabaña zancadas que hacían temblar el suelo. Uno de ellos giró bruscamente el bulto de lo que supongo que era una cabeza, y vi dos ojos blancos. Demasiado para mí, me di la vuelta y vi. Tropecé con la lluvia y me rompí las costillas malas. Levantándome, salí cojeando lo más rápido posible, apenas capaz de ver a través de la lluvia, mientras salvas de balas lejanas estallaban contra el profundo raspado tectónico de las putas cosas enormes. Y por encima de todo, la voz salvaje del hombre, gritando a todo pulmón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Corrí durante no sé cuánto tiempo, chapoteando boca abajo en cada uno de los riachuelos, destrozándome con cada uno de los arbustos espinosos. El paisaje estaba totalmente cambiado por la lluvia, rebosante de pequeñas cascadas y el nervioso balanceo de los viejos árboles con el viento. La conmoción era abrumadora y mientras me abría paso entre la densa maleza, me alertaron unas llamadas que venían de no muy lejos. Era mi nombre. En la voz de mi amigo. A la mierda con esto, pensé y me di la vuelta para correr en dirección contraria, con el pie enganchado en una rama derrumbada. Tiré desesperadamente de ella, la voz cada vez más cerca hasta que finalmente se rompió y corrí hacia adelante, directamente hacia la maldita cosa. Grité cuando sus brazos salieron de entre los árboles y me agarraron por los hombros, e intenté escapar a toda prisa, hasta que vi la cara aterrorizada y confusa de mi amigo del pueblo, y a sus dos amigos que le seguían de cerca. Voy a ser breve. Ni qué decir tiene que me negué a volver a la casa, así que mis amigos me llevaron a una de las suyas. Creyeron que estaba expuesto y me trajeron ropa y otras cosas. No pude o no quise contar toda mi historia. Hasta hoy sigo sin querer hacerlo, por razones obvias. Solo les enseñé los agujeros de mi axila y las partes sobre el bosque y mano loco, todo lo demás lo suprimí deliberadamente. De vuelta en la comodidad de una habitación iluminada y cálida, con la tormenta sacudiendo las ventanas de fuera como si tuviera lugar en algún lugar muy muy lejano, ya no confiaba en mi propia experiencia y caí en una especie de estado de sueño lúcido despierto, no del todo consciente y racional, pero sin embargo consciente de la imposibilidad de mi propia experiencia. ¿Cómo me habían encontrado? Intercambiaron miradas extrañas y preocupadas, entonces me contaron esta historia. Fuimos a la suya a la hora acordada. Cuando llegamos vimos que todas las ventanas y puertas estaban cerradas, aunque hacía un calor sofocante. Así que llamamos a la puerta y no respondieron. Supusimos que habías salido a dar un paseo o algo así, así que nos sentamos en el porche a fumar durries y nos tomamos unas cervezas. Pasó una hora entera y decidimos levantarnos e irnos. Justo cuando lo hacíamos, sin embargo, aquí hizo una pausa, obviamente inseguro sobre cómo volver a contar la siguiente parte, bueno, alguien gritó desde dentro de la casa, diciendo que no estabas en casa. Sentí escalofríos en todo el cuerpo cuando dijo esas palabras. Bueno, pensamos que coño, ya que llevábamos allí una hora y solo ahora este tipo decide hablar, así que preguntamos quién es y no nos contestan. Así que volvemos a llamar y esta voz, que viene directamente de detrás de la puerta, dice que te has metido en el pantano. Seguimos preguntando, pidiendo que nos dejaran entrar llamando a la puerta pero, no obtuvimos más respuestas. Al principio pensamos, bueno ya sabes, que solo era una broma tuya. Pero al entrar la lluvia, pensamos que al menos deberíamos comprobarlo, por si acaso. Los días siguientes los pasé recuperándome. Mis amigos me dijeron que me alojarían hasta que encontrar a otro lugar. Pero ahora estaba claro que no podía seguir allí. Ya no era yo mismo, no actuaba igual, parecía sacudido por mi propia personalidad. Y sabía que el consenso popular era que me había vuelto loco. Me miraban por la calle. Y no les culpaba. Cuando dimití del puesto de profesor, pareció un alivio para el resto del personal. Supongo que la noticia de mi descenso a la locura se extendió rápidamente. Solo mis amigos, que oyeron por sí mismos aquella voz inexplicable, me creyeron. Se portaron bien conmigo en los días siguientes, volviendo a la casa a la que nunca volvería y recogiendo mis cosas. Tres semanas después volvía a casa en coche, con una familia que lloraba mucho y no paraba de decirme que me pondría mejor, más por su propio bien que por el mío. Me puse en contacto con los amigos que había hecho allí y terminé mi tesis gracias a la breve experiencia que había vivido. No voy a aburrir a nadie con los detalles de mi periodo de reinserción, salvo para decir que fue duro y continuo. Solo hay una cosa más que añadir. Sucedió mientras vaciaban el lugar de mis cosas. Una de las personas que ayudó fue la maestra de escuela, que había sido tan amable conmigo, y que al igual que los tipos que me encontraron en el bosque no me trató como a un loco. Lo dijo casi de pasada por alguna razón, aunque estoy seguro de que era consciente de todo su significado. Dijo, sabes, no es de extrañar que te encontrarás con el viejo del pantano. Ese lugar en el que estabas era la vieja casa en la que él y su mujer solían vivir.